y bueno hace ratito en el pronóstico del tiempo hablabas que este fin de semana va a llover y como decimos las mujeres antes muerta que sencilla entonces nos traes opciones impermeables padrísimos exactamente Lore Liz pues como ya saben el pronóstico del tiempo hay posibilidad de precipitación este fin de semana entonces les traigo en esta sección cómo pueden vestir este fin de semana pues en cuanto a la lluvia que no nos ves que desprevenido y bueno pues vamos a comenzar primero que nada como les comentaba viernes sábado y domingo existe la posibilidad de lluvia máxima de los 24 26 19 grados centígrados entonces hay que estar precavidas y vamos a empezar con la primer modelo y bueno pues les voy a platicar acerca de los impermeables exactamente hay de todos los estilos ya no es como antes que era el típico impermeable amarillo nada favorecedor verdad bueno ahora los escapantes sí peo ahora los escapantes podemos ver distintas opciones padrísimas como el día de hoy traen las modelos y bueno lo único que les recomiendo es que si tomen en cuenta el largo para que no se vean a lo mejor un poco más chaparritas que traten de exactamente que traten de por ejemplo acentuar la figura y les también bonito es porque incluso parecen como un vestido tú te lo puedes poner con unos leggings y es un outfit completo pero fíjate como los accesorios los vemos en las fotos de atrás me encanta tu propuesta lo quieres más divertido pues le pones shorts una playera pero bueno a lo mejor tienes un evento de viernes de una comidita más más elegante y le pusiste tacón y eso me parece y los colores divertidos se vale se vale es válido señoras atrévanse yo lo único que les puedo decir que hay que atrevernos a utilizar colores distintos que no acostumbran no irnos como que ahí con el negro con el café hay que utilizar de todo y bueno ahora otra propuesta para cabello en estas opciones este tenemos esto que bueno pues llueve entonces tenemos pues el miedo de que el cabello se nos haga feo exactamente entonces algo súper sencillo es agarrar una crema de peinar para hacernos los curlis con la mano simplemente como lo está haciendo la modelo vamos a hacer los curlis con la mano y bueno lo exactamente así de esta manera se ve súper bonito oye pero bueno ese es un tip para la gente que tiene el cabello onduladito pero en mi caso que lo tengo liso que me recomiendas no hay hacerme cairel o plancharme no hay ningún problema fíjate también puedes agarrar una toalla hacen ese procedimiento de que tomas la crema y luego con la toalla exprimes todo el exceso exactamente y se hace una onda muy natural como si estuviera húmedo y lo dejo en su lugar y lo dejo secar así al no secadora no nada no nada que tiene que hacer con crema no con mousse porque luego se ve como que un efecto mojado que a mí no me gusta hay de todo crema para peinar cualquier precio yo la verdad compras de las de 20 pesos no le veo diferencia otra de las cosas amigas que les quiero decir son las botas de lluvia que por supuesto ahorita son un mousse en la moda y que podemos encontrar de todos los precios lo que yo sí les recomiendo es que no gasten en esto chicas señoras no dejan de ser unas botas porque luego tengo amigas que gastan sus dos mil tres mil pesos y dices tú para que no dejan de ser unas sencillas botas encontramos de todos los colores de todos los de todos los estilos y también con aplicaciones y es válido también decorar a ver ahí yo tengo una pregunta y que tienes tanta experiencia por ejemplo las que tenemos más cadera yo soy mucho además de bota con taconcito siento que me estiliza más y siento que esta me hace ver más ancha que 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 puedo hacer porque si las quiero usar me encantan bueno ahora yo te digo entonces para esto ven también botitas que ya están como que en contra con tic no las he visto obviamente son corridas no es taconcito porque ahí nos vamos a ir pero si no es que es tacón de punta de no no pero que no esté tan flat porque además a mí no sé si es mi tipo de pie si me duele entonces sí que padres opciones hay opciones padres además también bueno pues los básicos es traer un rubor pasadores y distintas cosas para que la traigas en la bolsa y no batalles para estos de lluvia ahora vámonos con la siguiente modelo también una de las cosas que tienen que tener son las gabardinas las que tienen en el closet a mí me encantan porque bueno pues éstas te hacen acentuar tu figura muy bonita estos botoncitos y este este cinturón te hace que se vea muy bien para todo tipo de cuerpo es muy favorecedor y pues como este fin de semana va a llover si tú quieres ir al estadio te lo puedes poner no hay que estar ahí con todo el frío con toda la con toda la playera de tigres te la puedes poner arriba con unos jeans además también sabes que va a haber muchas posadas empieza este fin de semana las posadas y hay gente que dice que me pongo va a ser frío va a estar lloviendo no me voy a poder arreglar el cabello bueno las los tips que nos acabas de pasar están perfectos para que lleguemos a la posada muy adoro ya hablábamos hace rato con el doctor Héctor Villarreal de la neumonía entonces bueno si quieres ir con tu vestidito entallado cortito se vale pero te pones tu impermeable te pones tu saco y llegando al evento ya que esté cerradita te lo quitas pero llegas la glamurosa te vas glamurosa gracias Ile Padilla redes sociales si me pueden seguir en mi página de YouTube Blondie Life también en mi Twitter arroba Ile Padilla Instagram arroba Ile Padilla y para terminar no hay que utilizar zapatos de gamusa en estas ocasiones y bueno pues muchísimas gracias nos vemos en la otra semana en esta sección es tiempo de más gracias Janet García